Hola, ¿qué tal? Hoy empezamos en tiempo de cuarentena una nueva serie de vídeos que subimos en la página web de la escribanía para los contadores, los abogados, los colegas escribanos y para el público en general sobre temas puntuales y pequeñitos, más light por esta época en que no podemos estar trabajando a full. Hoy vamos a tratar la saga de grajeas notariales, grajeas notariales societarias en principio por las nuevas resoluciones de la Inspección General de Justicia del Dr. Nissen del año 2020 que prácticamente no se han podido poner en práctica porque fueron publicadas y enseguida el registro cerró por la cuarentena. Vamos a hablar hoy de sociedades extranjeras, que es una de las resoluciones, de las primeras 10 resoluciones que sacó Nissen en Inspección de Justicia, en la cual derogó la normativa 6 del 2018 que había morigerado toda la normativa que él había puesto en las normas del 2005 y que fueron repetidas en las normas del 2015. Volvió el sistema de contralor muy fuerte a las sociedades extranjeras. En la Ley General de Sociedades están tratadas fundamentalmente en el artículo 118, 123 y luego en el 124. En el 118 habla de la sociedad que va a hacer actos habituales en el país y que tiene que inscribirse en el registro público fijando una sede y un representante y fundamentalmente es para poder actuar en actos que no sean aislados, que son muy pequeños a criterio de la Inspección General de Justicia. La compra de un inmueble y la administración del inmueble no lo sería, es necesaria la inscripción. En el 118 es la apertura de sucursal, agencia o cualquier tipo de representación para hacer actos habituales en el país. ¿Qué es lo que está pidiendo la Inspección de Justicia desde siempre y ahora lo vuelve a pedir? Un montón de documentación que la separo en la documentación normal y lo que acredita que no es una sociedad offshore. La documentación normal es la constitución y todas las reformas que tenga inscriptas en casa matriz la sociedad extranjera, copia de todos los estatutos inscriptos y toda la documentación tiene que estar legalizada por los funcionarios y los organismos del país y luego con la legalización internacional de la postilla de la Convención de la Haya de 1961. Entonces tengo copia de todos los estatutos. Luego testimonio del acta del órgano de administración, directorio, consejo directivo, comisión directiva, consejo de administración, el nombre que le pongan en cada país de donde vengan estas sociedades, en la cual resuelven crear una representación conforme al artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales Argentinas para hacer actos habituales en el país. Nombran al representante en la Argentina, nombre y documento de identidad como mínimo. Le dan las facultades por un plazo, con plazo determinado, con restricciones de facultades o a facultades amplias y en base a eso, ese testimonio también tiene que estar con las legalizaciones nacionales e internacionales. También un certificado de vigencia del organismo que controle las sociedades en cada país diciendo que está vigente, que no tiene restricciones y tiene que tener no más de seis meses de antigüedades certificado de que está vigente la sociedad. Luego viene la documentación que se agrega, que es para acreditar que esta es una sociedad y una empresa de verdad en marcha. Piden fundamentalmente que se demuestre, y hay en las normas de inspección de justicia varias alternativas, que tiene activos no corrientes, que tiene actividad, o sea que no es una sociedad de papeles y una estafeta postal nada más. Además de eso, piden saber quiénes son los dueños de esta sociedad, quiénes son los socios, o todos, si las acciones son nominativas, o el grupo de control, si son al portador en ese país, que es el último grupo de control de acuerdo a la última asamblea que haya designado directorio o resuelto cosas en casa matriz. Esa documentación viene del exterior, aquí se recibe, y si tiene la postilla de la Comisión de la Haya no hace falta ninguna otra legalización. Si está en idioma extranjero, pues acá tiene que ser traducido por un traductor público y legalizado en el Colegio de Traductores de la Jurisdicción, en este caso Ciudad de Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí el representante firma la documentación aceptando los cargos, denunciando todos sus datos personales, domicilio real y el especial que constituye. También, si no se fijó la sede dentro de Capital Federal, la fija él, y una vez que está aceptado el cargo, se denuncia también en casa matriz el domicilio postal y un domicilio electrónico, para que si hubiera la Inspección Mundial de Justicia, tener que comunicar algo al exterior, pueda hacerlo a ese domicilio postal o electrónico de casa matriz, y una vez que está aceptado el cargo, se firma la documentación, se publica en el boletín oficial. Aquí hay una diferencia, si es por el 118 hay que publicarlo, si es por el 123, que voy a explicar dentro de un rato, no se publica, y convendría, como se remite a la normativa del artículo 10 de la Ley de Sociedades, que en la misma acta de directorio de casa matriz, se haga un resumen de lo que se va a publicar, la denominación, el domicilio en casa matriz, el plazo, el objeto y las actividades, el capital, el régimen de administración y representación, la fiscalización, la fecha de cierre de ejercicio. Y luego, se publica también la fecha del acta que resolvió crear la representación, el nombre y documento y domicilio especial del representante, y si hay restricciones en las facultades o no, y si es por tiempo indeterminado o no. Eso es lo que se publica, se presenta a inscribir, sale inscripta la subursal o representación, y luego el contador hace obtener quit de la sociedad para las declaraciones juradas. La Ley de Sociedades y la Ley de Impuestos a las Ganancias de Argentina establecen que la sucursal y la casa matriz es la misma persona jurídica, pero lo que dice es que tienen contabilidad y administración separada. Eso es con la inscripción del 118. El 123 es al solo efecto de participar en sociedades argentinas, o sea, no puede hacer actos habituales en el país, sino que simplemente puede constituir o adquirir participaciones en sociedades argentinas. La sociedad sería la filial y la casa matriz sería la socia mayoritaria, casi total, salvo que sea una sociedad por acciones unificada, o una SAS, lo que estuvieran constituyendo en el futuro. La sociedad, aunque tenga poca participación, tiene que inscribirse por el 123, la documentación que tiene que enviar es casi la misma, y no se publica en el boletín oficial, se inscribe y luego que esté inscripta puede constituir una sociedad, anónima, SRL, SAS, o adquirir participación en una sociedad argentina que ya existe con anterioridad. Y luego tenemos el 124. El 124 establece que si la sociedad de casa matriz tuviera su actividad única o principal en la Argentina y la sede real de la toma de decisión de los negocios se hace en la Argentina, pues no se tendría que estar fiscalizando y controlando y rigiendo por la normativa del exterior, sino por la Argentina. La inspección de justicia entiende que eso implica que tiene que cambiar el domicilio de casa matriz del exterior a Argentina, a la ciudad autónoma de Buenos Aires en el caso de IGJ, y lo que establece es que tiene que adoptar el tipo social SA, SRL, uno del tipo social de la República Argentina, e inscribirse como tal. Si no tenía quit, lo saca. Si tenía quit porque tenía una representación ya inscripta, se da de baja la representación no sucursal y es la misma persona jurídica con el mismo quit y el mismo patrimonio, pero que ahora ya tiene inscripción en la Argentina y tiene quit como sociedad argentina.